En Caracas arrancaron las jornadas de vacunación contra la COVID-19 para las y los jóvenes en edades comprendidas entre los 12 y 17 años, en el marco del inicio a clases presenciales y seguras en este nuevo ciclo escolar 2021-2022. La importancia de la vacunación vuelve a la escuela con los adolescentes, ya que tenemos que inmunizar la población para evitar que los niños presenten signos y síntomas, ya que nos encontramos con 15 tipos de coronavirus y es importante que estos niños tomen conciencia. Asimismo, los especialistas de la salud destacan que no debemos bajar la guardia y sigamos con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.